La Consellería de Sanidad consumará la reversión del Hospital de Torrevieja este viernes, envuelta en una gran polémica. A los abucheos, a la consellera, por falta de planificación con el personal, se suman las críticas políticas que le reprochan que esté desmontando un sistema de concesión que está dando excelentes resultados. Todas las decisiones que está tomando la Consellería de Sanidad son decisiones improvisadas, donde nos encontramos que en un par de días se produce la finalización del contrato de Torrevieja y a día de hoy todavía no se sabe qué va a pasar con las subcontratas, con los servicios de laboratorio, con los servicios de catering. No sabemos qué va a pasar con ese personal y tampoco sabemos qué va a pasar con el personal que termina contrato el próximo viernes. 300 personas que se van a la calle y que a día de hoy tienen una situación de inseguridad total porque la consellera todavía no les ha dicho qué va a pasar con su contrato y con su vida. Es cierto que el Botanic podía revertir ahora porque finalizaba el contrato, pero lo que no ha hecho el Botanic ha sido hacer un análisis económico y sanitario de las repercusiones que esto supone, es decir, si va a ser mucho más rentable el nuevo modelo que proponen o el modelo actual. Ahora mismo el Departamento de Salud de Torrevieja es el que menos lista de espera tiene la Comunidad Valenciana y ahora en vez de centrarse el Botanic en solucionar los problemas de los otros áreas de salud con grandes listas de espera, va y se centra en este que está funcionando hasta ahora razonablemente bien. A estas críticas se suma la más reciente. El grupo Rivera Salud ha denunciado a la Consellería de Sanidad ante la Guardia Civil por un presunto delito de pirateo informático y robo de programas que son propiedad de la empresa. Según relata la denuncia, dos informáticos que actuaron en nombre de la Consellería de Sanidad copiaron datos y hackearon el sistema informático de Rivera Salud desde el despacho del comisionado, la persona de confianza de la consellera en el Hospital de Torrevieja. Lo que es impresentable es que algo tan serio y que afecta a la salud de las personas, en este caso de los alicantinos de la zona de Torrevieja, se esté haciendo tan mal y estemos hablando de hackeos de sistemas informáticos cuando lo ideal hubiera sido que se hubiese llegado a un acuerdo entre las dos partes y una transición ordenada y pacífica que por lo menos garantizara que no vamos a perder ninguna información importante de ninguno de los valencianos, de los alicantinos, que ha tenido alguna atención allí. Y entendemos que la consellera o la secretaria autonómica no han dado instrucciones en ese sentido porque si no esto pasaría a ser algo grave a algo muy grave donde pediremos y exigiremos responsabilidades al máximo nivel. Rivera Salud ha llevado varias veces a los tribunales a la Generalitat, logrando en última instancia que el Tribunal Supremo decretase que no puede hacerse un proceso similar si no se justifica económicamente el beneficio para la ciudadanía. Todavía no se conoce ese informe, aunque a pesar de eso la Consellería de Sanidad consumará la reversión este viernes día 15 envuelta en una gran polémica e incertidumbre.